buenas noches bienvenidos a en pelotas bienvenidos a este programa deportivo de multinacional radio para cerrar el día no porque ahora después a las 12 pasamos lista que viene aquí inma con su rapsodia nocturna hoy no me ha dicho se nos ha extraviado el tema del whatsapp de qué va a hablar el otro día habló de batman que al final todos creíamos que era un tipo exitoso un héroe claro en la peli que es christian bale no tengo a pera con pasta iba a hacer spoiler de cómo y con quién acaba y tal pero no lo vamos a hacer tampoco si queréis ver la trilogía de newland que yo la recomiendo sobre batman pues le echáis un ojo pero ya sabéis que hasta para un superhéroe atormentado todo puede acabar entonces pues bueno si no tienes amigos pero tienes pasta minitas y haces lo justo libera se agotan de los malos la pago te va tan mal no claro que sí bueno quiero hablaros de cosas de cositas hay que hablaros de hacer la previa de la liga vamos aquí ya los papeles de la riqueza que se viene vamos a hacer la quiniela y el quinigol y os lo queríais perder y vamos a ver qué va tocando en liga hay que hacer previa y quiero hablaros de algunas otras cositas y sobre todo vamos a hablar un poquito de fútbol internacional porque claro está siendo muy llamativa la temporada del manchester city lo mal que le está yendo sin rodriga lo tocamos el otro día tampoco volvió a no ganar esta vez no perdió pero empató en champions y vamos a analizar un poquito que le está pasando al titi de guardiola el gigante de europa en los últimos varios años el que ha peleado ahí con el madrid y en general bueno el equipo que todo el mundo dice que es el que mejor juega esto no dejan de ser zarandajas y cuentos chinos porque creo que importa ganar el city ha ganado muchos títulos también es así pero bueno vamos a ver qué les pasa vamos a ver también el sorteo de copa del rey que ha habido sorteo que ya os comenté no entran los de la supercopa no entra madrid-barcelona de este club de bilbao y mallorca por los campeón y subcampeón de copa entonces en esta ronda que se va a jugar la segunda ronda que se va a jugar 3 4 y 5 de diciembre no van a entrar pero hay que comentar cuáles van a ser los partidos o sea que hablaremos de esto también y bueno pues primero primeramente al hilo de lo de antes de meternos con solo del city tras la es el empate del manchester city contra el feyo 2 a 3 en champions partido que iba ganando 3-0 con un haaland espectacular ya con otros dos goles etcétera y un partido que se le va al city que empata 3 inexplicablemente le empatan a 3 vemos después del partido guardiola teniendo los medios como con heridas en la calva en general como si hubiera mantenido relaciones sexuales a lo mejor con un gato miau ya sabéis que los gatos o las gatas pueden ser muy agresivos yo creo que guardiola sería más de gatos pero bueno y te puede llevar unos arañazos porque es lo que tiene algunos de verdad que por ejemplo las charos tardan a los gatos como si fueran hijos como estos que tratan a los perros cobrí por lo que llevan perrijos y asco me da oír eso de perrijos no sé vosotros qué asco y ordenada el caso es que pues eso guardiola salió como salió porque se acuesta con una pantera y se preguntó que ha pasado y tal y bueno parece que fue la ira por no ganar esto es llamativo guardiola evidentemente se ha apresurado a decir que no quiere que se malinterprete porque la gente que se auto lesiona y no sé qué ya sabéis que en el mundo y no del fútbol en general hoy día cuando dices cualquier cosa hay que tener cuidado con que no se afectan 117 colectivos ahora será el colectivo de la gente que se auto lesiona los problemas mentales la salud mental ya sabéis muchísima pereza el caso es que guardiola evidentemente tiene más problemas de ira de los que el establishment mediático nos han querido reconocer ya sabéis que cuando los años de plomo de muriño guardiola muriño era el demonio guardiola dios era el santito era el bueno la realidad ha sido muy distinta de todo eso y evidentemente mejor persona muriño que guardiola que siempre ha sido un mal bicho y un tipo con problemas de para controlar su genio y su ira con árbitros con jugadores con otros entrenadores etcétera lo de que meaba colonia pues no era literal pero guardiola es así entonces pues bueno muy llamativa las imágenes de guardiola pues se rayaría se daría en la cara al final la grandeza de guardiola que es un gran entrenador de fútbol viene por lo competitivo que es y que le duele perder a veces ese tipo de personajes de deportistas de entrenadores se convierten en los villanos y son lo peor lo cual no quita que que hay que tener un poco de fuego interno para que tu desempeño deportivo sea bueno jordan por un cabrón con muchos compañeros no es que fuera un villano pero un cabrón o vi bryan ahora que ha muerto parece que no pero en su día ojo como se portaron compañeros que decimos de vinicius no hay un día que no esté liado con algo sería vinicius igual de bueno si no tuviera ese fuego interno cristiano ronaldo era un poco también de que le ponía no esto va en el pack de los grandes diokovic que bueno hay gente que le cae demasiado bien y ha sido un cabrón y un mal deportista en muchas ocasiones durante su carrera pero en muchas sí y pues posiblemente su grandeza viene también de ahí de que es un tío que lleva la competitividad a unos niveles extremos bueno igual el pack completo lo que hay que comprar o igual hay que separar lo que es la persona de futbolista del entrenador del artista en general nos llevamos sorpresas luego decimos joder si resulta que este era gilipollas y claro que se puede ser un excelente músico un gran pintor o un futbolista de la hostia y ser gilipollas pero no es cuando es de tu equipo y no quiere ver que es gilipollas porque es de tu equipo a lo mejor tienes que verlo tú más que nadie porque es de tu equipo y le siguen más que no toquéis a mi persona pero esto no lo dice el persona lo dice el persona lo dice el gilipollas y de genios y macgregor y va a decir el luchador ya no lucha todavía no está oficialmente retirado pero bueno y evidentemente un tipo que durante un tiempo sí que cayó bien y que yo creo que lo ha devorado el personaje y otras cosas y macregor es gilipollas posiblemente las yo siempre ahora ya se le ha ido de las manos condenado por violación macgregor si os comenté este caso y ya ha salido la sentencia evidentemente no me posicioné porque aquí sí que creemos en la presunción de inocencia y ahora ha salido juzgado y condenado va a tener que pagar 250 mil euros que no es moco de pavo el suceso ocurrió en dublín en 2018 os digo el nombre de la dama en cuestión nikita ni laima online a ver me entendéis nikita para los amigos parece ser que no era tan amigo macgregor como dice porque macgregor decía que eran relaciones sexuales con sentidos al parecer nikita y una amiga se fueron a trabajaban en una peluquería y se fueron en una noche vieja una noche buena o algo de esto pues eso seguir dándole al drinking además los ingleses los británicos antes cuando le gusta el drinking macgregor y algún amigo también fueron para allá y le ofreció irse a un hotel de súper lujo que ahora ha ganado muchísima pasta vaya por delante que macgregor lleva a casa con la mujer de toda la vida vaya por delante que la mujer de toda la vida con la que lleva toda la vida le aguantó cuando estaba en la ruina y cuando no valía para nada y cuando no era nadie que bien se lo pagas ahora macgregor ya le vimos hace poco en un vídeo mirando en el culo a otra con su mujer al lado evidentemente macgregor está en problemas y no porque haya perdido este juego bueno pues entonces sigo con la historia la peluquera la dama en cuestión pues dice que la subió al hotel y que él le dijo esto bueno esto es un poco lo de rejón y la otra charo bueno que no que no quiso y que fue él el que la empujó tres veces hasta que ella como el que la sometió tres veces hasta que ella paró no opuso resistencia y que ahí es cuando sucedió la violación en dos semanas de juicio muchas horas parece ser que la prueba decisiva es que cuando ella denuncia en el momento el día siguiente la violación le tuvieron que sacar el tampón en el tampón incrustado tuvieron que sacar con porces esto ha sido decisivo porque evidentemente si no es difícil incrustarte estos y si no ha habido una agresión o por lo menos es lo que ha dictaminado el juez o que ha sido lo decisivo para para condenarla insisto 250 mil euros no se va a mamar maco no era la trena pero pero bueno le van a meter una buena mordida no se va a mamar tampoco trena porque seguramente en el juicio ella lo que quería era el dinero esto a veces a nivel moral puede escamar un poco no porque si lo que le ha sufrido es una agresión el dinero no va a acabar con tus problemas o psicológicos o lo que sea siempre se aducen en estos casos el caso es que bueno sinvergüenza de macgregor que ha desconfesado además que iba hasta el culo de alcohol y cocaína lo ha confesado es un tipo que da la sensación viéndole por ahí en el que va y todo el rollo este que tiene bastantes problemas con las adicciones la del alcohol nos la imaginamos ya sabemos que en irlanda la cerveza es bueno pues así en vaso como este vaso grande mira yo como soy sanote me cuido y respeto a todo el mundo pues eso porque los hay muy borrachines y esta parte pues quizá toda esta exposición mediática el llegar a lo más alto el codearse con tanto famoso porque al final se ha hecho muy viral muy famoso muy conocido el tal agregor pues le ha hecho caer en adicciones que le han llevado pues a cometer estas cosas bueno 250.000 euros te está bien empleado y nada una mala influencia una mala imagen un mal marido con una mujer que se ha portado muy bien con él una persona en general y no todos son excusas con las adicciones al final lo que tú eres lo llevas lo llevas dentro y tú amigo pues no eres precisamente no eres precisamente el mejor de cada casa lo cual no quita que a veces tiene takes políticos mejores porque tenita la invasión y lo que está sufriendo bueno suerte a los hermanos irlandeses bien copa del rey hemos tenido la primera ronda ya lo comentamos y fuimos poco a poco comentando según se daban los partidos y ahora toca los emparejamientos que ya ha salido el sorteo el partido más importante de la siguiente ronda evidentemente el del Lega no vale para decir otro ¿no? y el Lega va a Estepona contra el Estepona Fútbol Senior que se llama el equipo o sea que bueno vamos a viajar un poquito ahí a Andalucía vamos a ver qué tal se nos da a ver si nos clasificamos otra rondita le damos ahí a los suplentes un poquito de vuelo mira un buen partido para que por fin marcara a Ler nuestro fichaje estrella que se está quedando en un suplente y merecido ¿no? en fin es lo que hay así que bueno os comento los emparejamientos enteros aparte del Estepona Leganés claro que sí Europa contra Las Palmas Las Palmas jugará contra una Europa que es de segunda red hay primera red vendría a ser el equivalente a la segunda división B la segunda red podría ser el equivalente a la tercera y la tercera red que sería un poco ya más tercera red yo tercera o regional bueno ya el fútbol que no es ni profesional que evidentemente aspira en un futuro a serlo pero que difícilmente equipos que puedan tener una inversión mínima de dinero van a estar en tercera red ya están escalones más altos así que Las Palmas viajará creo que es en Cataluña donde juega la Europa bueno yo creo que este equipo fue un histórico en su día y que ahora está en segunda red y que evidentemente es favorito en Las Palmas aunque ya sabéis partido único en casa siempre del pequeño en Sevilla bueno otro de los grandes históricos que juega esta ronda va a Olot también a Cataluña en Olot había una farmacéutica ¿os acordáis de la farmacéutica de Olot? pero yo creo que esta pájara es la que envenenaba al marido y para dejarlo un muñeco ahí pues no lo sé hay veces que se hacen estas cosas para sacar perras pero yo creo que esta era porque estaba como un cencerro esta mujer pues bueno esperemos que los del Sevilla no les den pastillicas y cosas de esas que daba la farmacéutica de Olot y veremos si se clasifica viaje a Cataluña y Sevilla pues evidentemente no es todo uno de los favoritos de esta ronda un equipo favorito siempre a llegar a las instancias a saltar de Copa y de cualquier título aunque es verdad que este año está flojete ¿el Getafe a dónde va? al Getafe le ha tocado ir a Orihuela no a Orihuela del Tremedal donde Federico Jiménez Los Santos no, ahí no ahí en cualquier caso ir a Ayuso o cualquiera del PP ¿qué pasa? pagan las facturas pero como el Getafe no le paga las facturas a nadie pues tiene que ir a Orihuela bueno provincia de Alicante creo que está a Orihuela que grandes pueblos tiene siempre Alicante ¿cómo no va a estar pueblo de Alicante? con Retea, con Benidorm, con Torrevieja con Javea con Teniente mirar si tiene pueblos importantes crevillente Ibi también Orihuela así que para Alicante se va al Getafe a jugar esta ronda de Copa en Orihuela iba a decir otro histórico no tanto ¿a dónde va Gerona a jugar? pues a campo del Logroñés U de Logroñés hay que decir para los más viejos del lugar para los que recuerdan al Logroñés del mítico Tato Abadía ¿no? de Dulce de todo aquello un equipo de culto ¿no? recuerden las gaunas Nicolás que le tienen cadenas esto era el Logroñés pero ahora hay dos el Logroñés digamos que desapareció y temas de impagos y mierdas y ahora hay el U de Logroñés y hay otro que es Logroñés y también no sé que ya te pierdes que ambos visten parecido y con la camiseta la zamarraera roja y blanca parecida al Atlético de Madrid y el pantalón negro bien pues el Logroñés hasta en primer pero bueno no sé cuál se quedó digamos con la historia porque siempre hay uno que se queda con la historia los años en primer en segunda etcétera y otro que es como el refundado o no tanto el refundado como el nuevo hay rollos de estos pasa un poco con el Salamanca y el y el ¿cómo se llama el otro? el Unionistas el Manchester United le hicieron una especie de escisión que luego no lleva a nada de aficionados hasta las narices de la deriva cosas que pasan el caso es que el Logroñés pues se va a enfrentar al Girona evidentemente el Girona favoritísimo pero veremos veremos siempre es bueno que el fútbol de profesional vuelva a las gaulas es uno de los feudes importantes ¿y a dónde va el Betis? otro clásico otro histórico al Betis la toca al San Andreu también catalán no sé si es el equipo este de que era de Gaspar para que el presidente del Barça era suyo el equipo puede que sea el caso es que sabemos que es un equipo catalán bueno un clásico de la segunda división B estos años atrás que siempre intentaba subir que nunca lo lograba y allá que va el Real Betis va a un pie inmerso en otras competiciones con la Conference League en Liga peleando puestos de Europa en Copa bueno el Betis con Pellegrini lleva unos años no dorados dorados pero bueno ¿y a dónde va el Celta de Vigo? otro el conjunto líbico el conjunto vigués pues va a Salamanca el mántico de Salamanca otro de esos nombres de estadios de rechupete Salamanca UDS pues bueno ya sabéis lo que os he dicho se tuvo que refundar Salamanca qué tiempos aquellos cuando lo subió Jorge de Alessandro Ascenso el Ascenso la primera con Chemo del Solar que me acuerdo de estas cosas y uno recuerda cuando era joven y oye te gusta y el Salamanca pues que está en segunda red pues jugará contra el Celta con un Celta muy favorito pero bueno otra cosa igual veremos fútbol en las ganas veremos fútbol en el Elmántico ¿y dónde vamos a ver fútbol? de verdad el mejor fútbol del mundo en la Fuensanta ¿dónde es la Fuensanta? dirían los Dummies Cuenca coño el Conquense está clasificado para esta segunda ronda está haciendo una temporada espectacular en segunda Renfe el Conquense viva Cuenca mi origen Conquense contra la Real Sociedad hay que hacer taquillazo ahí hay que meter creo que tiene 8.000 de aforo con la Fuensanta no sé para qué tanto porque luego la gente no va al estadio pero hay que meter a los 8.000 ahí y apretar contra la Real Sociedad que está inmerso en la Europa League y que bueno hay que tratar de darle ahí un susto claro que sí viva Cuenca para que se pregunte ¿cómo viste el Conquense? el Conquense viste camiseta blanca y pantalón negro no me importaría a ver si un día me acerco a la capital de Cuenca y me acerco allá al estadio a ver a la tienda y me compro la camiseta del Conquense y vengo hago un programa aquí en Pelotas vestido con mi camiseta del Conquense venga sí se clasifica en esta ronda con Quense hago eso claro que sí y el Coco el Coco ¿cuál es? evidentemente el Atlético de Madrid que sí que juega esta ronda porque no está jugando la Supercopa de Arabia y el Atlético de Madrid pues va a Extremadura se enfrenta al Cacereño de segunda red así que bueno digamos que el taquillazo si es que hay tal cosa pues la toca al Cacereño porque el rival más mediático que tiene más aficionados en el resto de España sin Madrid y Barça es el Atlético de Madrid que es muy favorito que vamos a ver que está mejorando la dinámica viene de meterle 0-6 a la Esparta de Praga jugando el mejor partido de la temporada y que por supuesto que es favoritísimo bueno posiblemente el Atlético la plantilla que tiene sea una buena salida y tratar de pelear bien fuerte en Copa y es la posibilidad más fácil de ganar un título da la sensación de que es muy difícil con la Liga debería de pelearla con la Champions ni os cuento por qué no ganar la Copa hay que exigirle al Atleti todas estas cosas lo comentamos siempre y es así duelo castellano y leones en Copa Esti Real Ávila Valladolid dos provincias castellanas pero bueno evidentemente el Valladolid equipo de primera división el Ávila de segunda red y favoritísimo el Valladolid pero bueno este es un duelo bonito Valladolid hay que ser coge de un autobús llegar a una hora y pico a Ávila con el partido te vuelves a casa pasas un poco de frío porque ya en diciembre en Ávila va a hacer frío y a intentar avanzar al Valladolid veremos el Español contra el Barbastro Unión Deportiva Barbastro segunda red también así que el Español también favorito y tratando de veremos si llega el entrenador del Español que está ahí en la picota veremos los cuatro que se llevó contra el Girona han pesado y la han ratificado ya sabéis que malo borrica cuando te ratifican que estás estás en el alambre amigo el Alavés juega contra digamos bueno iba a decir el más sí puede que sea uno de los más flojitos o poco mediáticos y el Alavés va contra la Deportiva Minera de segunda red posiblemente esté por ahí por Asturias me aventuro igual Campos le suena esto de la Deportiva Minera el Valencia el Valencia sigue inmerso en Copa por supuesto y se enfrenta el Egea creo que es de Egea de los Caballeros puede que esté por ahí por Aragón este pueblo está en municipio así que bueno el Valencia favorito claro que sí el Villarreal que ha evitado el partido contra contra el Levante ¿por qué? porque se ha clasificado el Pontevedra eliminó al Levante y le ganó 4-1 así que el Villarreal irá a Pontevedra no sé si os sabréis el nombre del estadio del Pontevedra pero aquí estoy yo para decirlo pasaron en Pontevedra y el Pontevedra en segunda yo lo he llegado a ver en segunda el Ourense Ourense en Ocout ahora está el Racing de Ferrol bueno hay equipos gallegos que no han sido solo de por el Celta el Lugo que de lanzo carro que tipo de aquellos cuando no lanza el carro que cambiaran los números a las cosas ay madre bueno estos son los enfrentamientos de los equipos de primera pero están los de segunda en esta se incorpora el Deportivo de la Coruña como campeón ya os lo conté el otro día de la Copa Federación y ahora se y ahora va a jugar este partido se incorpora en Copa del Rey y va a jugar un derbi derbi gallego porque este sí que va a Ocouto 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 no Ocouto Ourense Deportivo el Ourense de equipo de primera red ya el nivel después de segunda división va a primera red o sea que ya es un nivel ya aceptable así que este va a ser un partido más igualado de lo que parece porque el Deportivo juega fuera de casa es recién ascendido no lo olvidemos y el Ourense pues le tendrá ganas ya sabéis que rivalidades en estas comunidades también puntuos de primera red contra equipos de segunda Huesca contra el Nastic el Nastic de Tarragona creo que era el Nou Estadio el Nou con vos el Nastic el Nastic hasta en primera hace relativamente poco me acuerdo yo su fichaje estrella fue Portillo os acordáis del delantero así que Huesca Nastic el Burgos ¿dónde irá? pues va a Marbella también recuerdo al Marbella en segunda división otro equipo de primera red el Marbella que bueno se enfrentará a un Burgos de segunda división que está pasándolo mal este año y veremos ¿dónde va el Castellón? bueno Castellón recién ascendido contra un recién ascendido la Ponferradina muy igualado este partido en Ponferrada así que veremos también de primera red ¿dónde jugaba la Ponferradina? ya no me acuerdo el Toralín el estadio de la Ponferradina el Tenerife va a Zamora Zamora de primera red bueno otro equipo castellano y leonés la capital de provincia que recibirá al Tenerife que bueno con Pepe Mel está levantando un pelín el vuelo pero muy muy lento que empezó catastrófica la temporada en el Tenerife y bueno favorito evidentemente el Tenerife pero bueno otra eliminatoria igualada como la del Racing de Ferrol que también está muy abajo en segunda y que se va a enfrentar al Baracaldo este sí que es un clasicazo de la segunda división creo que era el equipo que más temporadas llevaba incapaz nunca de ascender pero tampoco descendía de hecho siempre estaba ahí en el playoff el Baracaldo así que eliminatoria igualada esta eliminatoria es jugará en las provincias más pongadas también un duelo de proximidad geográfica el Elche se va a enfrentar al Yeclano Deportivo de Yecla de primera red también o sea que bueno otro partido en el que bueno no va a haber un desplazamiento largo que esto también incluye estas fechas y tal bueno al final meterte 5 horas de autobús pues no es lo mismo que meterte una Rayo Vallecano va a jugar en Salamanca contra Unionistas el equipo que os decía que era como una especie de escisión del Salamanca de cuando se desapareció por tema de impago el Salamanca Salamanca era de de los de Europa sabéis que elijo por lo que sea tener relación con Begoña por lo que sea San Petersburgo por lo que sea todo pues el Salamanca era de ellos de los hidalgos ya no iba a decirse cansaron de poner perras tampoco que pusieran muchos en Zúdica pero bueno es verdad que el Salamanca llegó a primera con ellos pues eso el Rayo va a ir a campo de los Unionistas de Salamanca y bueno también un viaje relativamente cómodo dos o tres horitas para el Rayo Cartagena va a jugar en Andorra un recién descendido en Andorra contra un Cartagena que es uno de los equipos que está abajo en segunda otro duelo muy 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 igualado de Andorra de Piqué la Almería donde irá pues a jugar contra la cultural y deportiva leonesa equipo de León le vamos a decir a Tritoni que se acerque a ver a la Almería también interesante ver un poquito de fútbol de élite de segunda división favorito de la Almería que ya está despegando en segunda división y bueno el proyecto más importante y económicamente más fuerte de la segunda división y el que tiene más obligación de volver a ascender a primera así que verá otro duelo esta vez de un primera contra un primera red que todos los primeras jugaban contra el segunda red y es el Osasuna que se enfrentará el Ceuta así que bueno aunque el Ceuta tiene nivel y saca jugadores que luego van por ahí a segunda el Osasuna evidentemente es muy favorito hay duelos también entre segundas división que digamos podían ser los duelos más potentes más igualados tenemos un Cádiz el Dense que se va a jugar en Cádiz favorito por supuesto es el Cádiz pero bueno duelos ya entre segundas ya son muy igualados y un Zaragoza Granada que bueno pasará por ser uno de los mejores partidos de esta ronda de Copa y el Racing de Santander es por Tinde Quijón medio derbi y que va a ser un partido muy bonito muy interesante con un Racing de Santander que es el el líder destacado de la segunda división y que bueno intentará seguir también esa buena dinámica de Copa o sea que este es el sorteo de Copa insisto se juegan días 3, 4 y 5 de diciembre y luego ya en la siguiente en la tercera cuando entran también Madrid, Barça Athletic Club de Bilbao y Mallorca quiero creer que ya en esta ronda de Copa los 16 primeras alguno caerá siempre tiene que haber algunas sorpresas no ha habido en la primera posiblemente equipos ya mucho más menores pero en esta segunda pues posiblemente alguien se lleve algún susto espero que no se enlega en este punto bueno vamos a hablar de de lo que os quiero hablar que es del Manchester City que le está pasando al Manchester City el gran favorito esta temporada junto con el Real Madrid a triunfar en Europa posiblemente también el Bayern ahí pero los tres grandes equipos digo antes de la temporada evidentemente ahora según se ha desarrollado la temporada el Liverpool está portísimo y bueno el Barça por ejemplo ahora mismo se ha ganado el que lo tengamos luego veremos en las eliminatorias pero se ha ganado el que le tengamos en cuenta como un equipo que puede dar guerra y yo creo que estos dos serían los equipos que se pueden colar entre junto con esos tres como favoritos para la Champions podríamos decir esos tipos Real Madrid Manchester City Bayern de Múnich como los que estaban a priori y Liverpool y Barça como los equipos que están destacando esta temporada y que se han ganado el derecho a estar ahí luego insisto la competición ya nos pondrá donde nos tenga que poner estamos no estamos todavía en diciembre veremos cuando llegue febrero marzo abril cuando se deciden las cosas como están nuestras reformas y ya a partir de ahí juzgaremos pero a día de hoy es lo que pues bueno el Manchester City viene de una racha terrible de resultados ya no solo este empate que es el mejor resultado que ha sacado en los últimos días el partido contra el Feyenoord ya sabéis iba ganando 3-0 empató a 3 en Champions pero bueno eran 5 derrotas seguidas el último partido que gana el Manchester City es el 26 de octubre 1-0 contra el Southampton el Southampton iba último de aquellas y ganó 1-0 gol de Haaland ¿qué ha pasado después? pues os comento en Copa de la Liga eliminado era partido único el Tottenham le ganó 2-1 gol es de Werner y Sar marcó un 1 es el 2-1 bueno partido igualado te puede pasar que te toque que te toque un equipo pues por así decirlo fuerte de los que son fuertes de Inglaterra te eche bueno hasta aquí tampoco era alarmante ¿no? pierdes una competición pero es la más débil y tampoco es para para ir sacrificando a nadie pero luego vas a Liga y te gana el Borno las cerezas los cherries 2-1 2-1 que iban 2-0 que acortó guardia en distancias el equipo de Don Iraola el Borno por cierto está haciendo un gran trabajo el entrador español y ya son dos derrotas seguidas en dos competiciones y vas dejando una sensación de pues eso pero bueno vas a Champions y en Champions evidentemente los equipos gordos de Europa dan el do de pecho entonces vas a campo del Sporting de Portugal y dices pues bueno aquí es donde yo voy a demostrar lo que soy ¿no? Ander José Albalad y te adelantas en el minuto 4 un golazo recuerdo de Foden bueno pues ya estaría ¿no? pero no el Sporting de Portugal que de aquellas tenía Rubén Amorín de entrenador que es ahí del United que tenía Jokeres el delantero bueno digamos referencia del fútbol europeo a día de hoy y le cascó 4 después 4-1 una goleada fea con 3-1 falla un penalti Haaland te mete un hat-trick aunque bueno dos fueron de penalti Jokeres y sales trasquilado de Portugal y ya son tres seguidas ¿qué está pasando? aquí es cuando las alarmas empiezan a sonar porque una derroza en campo del Bordamod te puede pasar la eliminación del Tottenham te puede pasar y bueno y los mejores equipos del mundo les pasa y pierden partidos y ya está y la Premier es una liga complicadísima pero cuando te tienes que reivindicar en el Champions y te cascan 4 un equipo como el Sporting de Lisboa con todo mi respeto si lo bien que lo ha hecho el entrenador con su fichaje por el United pues tampoco es para tanto pues vamos vamos el fit se va cuatro días después a campo del Brighton que es verdad que es un equipo que está fuerte en Premier League y se vuelve a llevar otro juego 2-1 pero es que le vuelven a remontar un partido del que marca Haaland es que en estos partidos está marcando Haaland en la mayoría no es un problema de no tengo a mi delantero nadie me marca goles es que Haaland está y está enchufando que bueno os digo ahora mismo 12 partidos Haaland en Premier 12 goles y bueno parecido en Europa 5 y 5 o sea 17 partidos 17 goles un gol por partido o sea clavado exacto pero es que se fue el otro día con la selección y enchufó otro estante pues el Brighton te remonta en los últimos 10 minutos y te marca dos goles y vuelves a perder parón de selecciones bueno a ver si esto lo arregla y vuelves a jugar en casa contra el Tottenham mira el rival que te echa de la Copa de la Liga porque no será aquí donde bueno donde puedo yo dar el do de pecho pues no es aquí dos goles de Madi son en los primeros 20 minutos y 0-2 al descanso Pedro Porro el español puso el 0-3 y Johnson el 0-4 0-4 en tu casa luego ya todas las alarmas habían saltado con el City de Guardiol 0-4 el Tottenham de verdad que el Tottenham insisto es un buen equipo pero es que ya que te metan directamente goleadas ya ni siquiera que no ganes es que te metan goleadas es tan feo ha tenido problemas de lesiones sí pero bueno para colmo de mal pues bueno lo que os he contado el City ganando 3-0 al Feyeno en el Champions el día que parece que revives que vuelves a ganar y 3-3 y Guardiola haciéndose heridas pues bueno estas cosas ya son 5 derrotas y un empate 6 partidos sin ganar del City esto no lo recuerdan los más viejos del lugar sobre todo 5 derrotas seguidas y embolado metiéndose en un embolado pues nada esto es lo que hay señores así está el City ¿qué le está pasando al City? hay mucho desgaste evidentemente ya son 9 años de Guardiola aunque acaba de renovar 2 años o sea que él no lo verá tan mal además estas declaraciones que son tan bien a las aficiones ha dicho porque el City está en medio de este litigio que están viendo cuánto le meten de sanción si se la meten etcétera y él ha dicho que aunque sea en segunda él se va a quedar bonito depiloso como me decía el bueno de Ibrahim veremos veremos si esto luego se da el caso es que bueno Rodri se les ha lesionado desde el principio de temporada para toda la temporada el Balón de Oro y se está demostrando que sin Rodrigo el equipo se cae este año en el medio del campo han fichado de vuelta a Gundogan una cosa muy rara porque se les va al Barça ahora les vuelve les vuelve y es titular o sea necesitan a Gundogan y bueno De Bruyne ha tenido problemas de lesiones creo que Hannan se ha perdido algún partido pero bueno más o menos está jugando las sensaciones que el City tiene más o menos todo viendo los últimos onces Foden que creo que fue el mejor jugador de la Premier el año pasado está Kalan ya os he dicho que se está hinchando a marcar goles y es verdad que De Bruyne otro jugador super clave para ellos se ha lesionado pero ya ha vuelto jugó al Champions se jugó el otro de un rato bueno tampoco todo se ha hecho a las lesiones Neander suele en la portería veo que está Kyle Walker Guardiol que fue fichaje el año paso estrella que se gastaron un porrón de dinero vamos a ver el City tiene que estar en mejor estado de lo que está es el fin de la grandeza del Titi no lo sabemos parece ser que a Jalan no van a renovar que a Rodrigo también dos de los tres jugadores clave el otro es De Bruyne De Bruyne acaba contrato este verano parece ser que se puede ir a Arabia al trinque cobra muchísimo cobra unos 20 y algo de millones De Bruyne para ser un titana ser un jugadorazo es verdad que ya De Bruyne está ya veteran a note y veremos pero no se descarta para nada que De Bruyne renove tiene 33 años hombre si De Bruyne renovara sería ya un contrato corto de uno o dos años a lo sumo no le iban a dar más en el City pero es un jugador muy difícil de reemplazar pues vamos a ver si el City sigue esta dinámica mala no se adaptan a jugar sin Rodri sin su pivote por ejemplo hay días que está jugando ahí Rico Luis chaval de 20 años que bueno sí muy bonito todo esto que nos quiera vender Guardiola de los chavales pero que Rico Luis es lo que es no te da con eso para mucho y otros días pues bueno entrando Kovacic exjugador del Madrid y Mateus Nunes también que bueno parece que es un jugador que lo picharon el año pasado y que este año ya le está empezando a dar vuelo a Guardiola que no le dio mucho el año pasado es complicado es muy complicado la situación del City ahora mismo porque como les caen una sanción con una mala dinámica todo eso se suma y aquí la gente se baja del barco pero veremos veremos a nivel clasificación os digo cómo va la Premier ¿no? Liverpool va como un tiro 31 puntos en 12 jornadas segundo va precisamente el Manchester City a 8 con 23 con 22 están Chelsea y Arsenal que copan los puestos Champions también con 22 el Brighton el Tottenham ya se planta con 19 tras ganar el City el otro día y bueno deciros que el Manchester United va con 16 a 6 de zona Champions y poco más estos son los del Big Six vamos el Aston Villa de Emery octavo con 19 bueno el Bournemouth por deciros de Iraola el entrenador español con 15 el Wolverhampton que tenía el OPTI de entrenador con 9 bueno es el que está fuera del descenso y las cosas se le está poniendo muy bonita al Liverpool para ser campeón ya 8 puntos es una ventajilla 10 goles 6 asistencias Salah tiene un temporada un Salah que acaba con trato y que se está viendo rumores porque él ha hecho unas declaraciones que bueno que él cree que ya se va a ir y veremos 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 una leyenda Salah del Liverpool muchos años ahí marcando muchísimos goles la cosa es que así está el tema y veremos si este es el año en el que se acaba el reinado del City en Inglaterra que ya unas cuantas ligas seguidas si el proyecto Guardiola empieza a flaquear y si les meten una sanción pero quería hablaros un poquito de la situación de un gigante el máximo aspirante a ganar la Champions después del Madrid que para mí sigue siendo el favorito hasta que se demuestre lo contrario y veremos porque ahora todos son buenas intenciones en la primera fase y que si el Liverpool gana esto y que si el Inter lleva al otro y que si el Presta ha hecho no sé qué el Monaco 10 puntos el Barça no sé qué pero los equipos a partir de octavos donde se ven y si se descabalga este año el City a ver quién es capaz de meterle mano el Madrid o quién va a estar ahí arriba quién tiene este año buena pinta porque bueno está complicadete bueno vamos a hacer un poco el resumen de lo que va a ser bueno o la quiniela primero vamos a hacer primero la quiniela vamos a hacer primero la quiniela el quinigol y después pues os comento cuándo van a ser los horarios y tal de los partidos en España de primera división por lo que más nos interese porque bueno al final somos españoles y nos gusta nuestra liga aunque la tengan hecha un absoluto una absoluta cochambre un absoluto gurruño Barça Las Palmas al que le vamos a poner un 1 obviamente claro no vamos a hacer libros nuevos Barça muy favorito a la vez Leganés vamos a ponerle aquí una X el Lega buscando su primera victoria fuera de casa no hemos sido capaces todavía complicado que sea Mendizor Roza pero el Alavés está a un punto debajo nuestro o sea que tampoco está para decir que nos va a ganar así que le metemos la X como le metemos la X al Español que es verdad que el Español está abajo pero no es tan fácil de ganar en su casa así que le pondremos otra X en el Rayo Vallecano Athletic Club de Bilbao aunque el Athletic venga de Europa League es favorito no viene en buena dinámica el Rayo que tiene 16 puntos así que le ponemos que gana el Athletic Club de Bilbao en el Valladolid Atlético de Madrid bueno esperemos el momento bueno del Athletic que se siga confirmando y el Valladolid que es el último es obligatorio ponerle un 2 al Athletic Real Sociedad Betis bueno esta puede ser de doble por lo pronto vamos a poner los dos equipos conjugados a Europa le vamos a poner el 1 y luego ya veremos estudiamos lo de la X aquí Madrid-Getafe pues evidentemente el Real Madrid muy favorito a ganar al Getafe en casa Villarreal-Gerona hombre yo aquí le pongo un 1 porque el Villarreal mucho más descansadete no juega Europa y el Girona viene a jugar Champions o sea que esto aquí tiene que ser así Cádiz-Depor Cádiz Deportivo de La Coruña bueno Cádiz recién descendido Depor recién descendido vámonos a la lógica y que gana el que viene de primera y le ponemos un 1 Castellón-Málaga la puede pintar a doble esta hay que verla vamos a ponerle la X por lo pronto está complicada dos equipos recién ascendidos además a segundo Zaragoza-Albacete bueno en la Zaragoza ya se le ha pasado el efecto espuma de las primeras jornadas pero yo aquí le pongo por lo pronto la 1 porque en casa es verdad que en la Romareda debería de ganar como el Sporting del Córdoba el Sporting que lleva una buena racha los últimos partidos y que aquí le vamos a poner el 1 porque bueno Córdoba en principio es de los que deberían de estar abajo Tenerife-Elche bueno Tenerife con lo mal que está el Elche no está tampoco muy allá le vamos a poner una X y en el Racing Mirandés bueno primero contra tercero pero Racing muy líder vamos a seguir apostando por él un 1 en el Pleno del 15 el Sevilla-Sasuna yo me la juego aquí un empate a 1 como un castillo y el doble en que nos lo jugamos está complicado está complicado que sabéis que hay que hacer un doble por lo menos o hacer dos columnas entonces optamos por un doble venga le vamos a poner en el castillo en Málaga un 1 apañado arreglado el quini gol Barça-Las Palmas bueno Las Palmas un equipo que tiene talento arriba le va a marcar 1 le ponemos un 1 al Barça le va a marcar un gol y el Barça pues se irá puesto por un 3 un 4-1 le pongo la M de más de dos goles en el Rayo Vallecano Athletic Club de Bilbao va a ser un partido muy igualado aunque como creo que se lo va a llevar el Bilbao le voy a dar un 0-1 un golito y una llegada de Sanced Nico Williams con eso ya el Bilbao luego defiende bien pues no recibe Athletic Valladolid Atlético de Madrid hombre el Valladolid con lo tieso que está en en defensa el Atlético tampoco es que vaya a la mitad de los días muy sobrado le vamos a poner un 0-2 va a ganar el Atlético con Marquez Julián Álvarez que viene en buena dinámica Griezmann descansó posiblemente Marquez el Real Sociedad Betis un típico 1-0 goldo ya estaba el de penalti voy a poner un ejemplo ah Getafe yo aquí sí que veo un 3-1-4-0 el Getafe en ataque está muy muy tieso y el Madrid pues al final Mbappé estos partidos yo creo que se va a dar un festín así que una M y un 0 vamos a apostar por un 3-0 dos de Mbappé y uno de Berling dos pares sostenibles y en el Villarreal Girona bueno venga un 2-1 le voy a poner yo creo que va a ganar el Villarreal ese partido así que ya tenéis Quiniela y Quinigol Arruínate con Abubillo y ahora os comento pues que vamos a tener este fin de semana en el mundo del fútbol el Mallorca-Valencia a las 9 viernes a las 9 luego el Mallorca juega contra el Barça el martes así que tiene pronto el partido en Mallorca en casa contra el Valencia veremos si el Valencia sigue con la dinámica de la victoria del otro día contra el Betis y termina puntuando o ganando en Mallorca por un Mallorca que cuidado que no es no es cosita pequeña el sábado que tenemos el sábado a las 2 de la tarde Barcelona-Las Palmas de bien tempranito tenemos ya buenos partidos a las 4 y cuarto el partido de la jornada a la vez Leganés de Méndez-Sarroza como nos joden la siesta increíble esto es un traje esto no debería de ser así 6 y media sábado español Celta de Vigo duelo ahí el español está jodido puede que este si gana el Celta puede que este sea el último partido del entrenador del español así que cuidado como también puede ser para el del Valladolid el Solano está ahí los aficionados del Pucela deseando echarle Valladolid Atlético de Madrid sábado a las 9 de la noche importante este partido porque el Atleti se quiere apretar ahí meter en la zona en la zona alta y el domingo que tenemos pues tenemos el Villarreal-Gerona 2 de la tarde del domingo buen partido este partido promete goles este partido va a ser bonito para el espectador para los que os vais a quedar sin siesta Real Madrid-Getafe a las 4 y cuarto mala hora pero bueno hoy es lo que hay hay que vendérselos a los chinos Radio Vallecano Athletic Club de Bilbao 6 y media y el Real Sociedad Betis buen partido para cerrar el domingo a las 9 de la noche el lunes tenemos el Sevilla-Osasuna a las 9 de la noche que ya os comentaré aquí no en directo pero prácticamente y nada ya os he dicho que el martes es el Barça y el miércoles entre semanas se juega los partidos de los equipos que van a la Supercopa entonces se juega el martes el Mallorca-Barça y el Athletic Club de Bilbao-Real Madrid pero este es el miércoles a las 9 o sea que entre semana que viene va a haber partidos y va a haber partidos interesantes así que bueno no queremos ir a la Supercopa de Arabia que ya es pronto es en 2-3 semanas pues hay que adelantar partidos de Liga luego hay calendario amigo que ir a trincar la pasta tiene unos sacrificios y es lo que hay bueno tenemos en la Premier bueno el sábado tenemos un West Ham Arsenal así como partido importante y ya que os he hablado del Manchester City que tenemos el domingo día 1 de diciembre pues la prueba de juego definitiva para el Manchester City Liverpool Manchester City domingo 5 de la tarde si el Liverpool le gana al Manchester City se va 11 puntos arriba y muy probablemente adiós a la liga para el City porque ya 11 puntos es muy difícil de remontar así que veremos hay otro buen partido un Chelsea-Ston Villa pero en Liverpool Manchester City el domingo a las 5 bueno este vamos a ver si lo televisan por ahí este sería para no perdérselo y nada como hemos dicho de un repasito el fútbol internacional es decir en la liga italiana ¿dónde están los grandes? igualdad increíble lo que es la liga italiana 13 jornadas líder Nápoles 29 segundo tercero cuarto y quinto con 28 a un punto del primero en un punto están los 5 primeros equipos segundo Atalanta tercero Inter de Milán cuarto la Fiorentina haciendo un temporadón y quinta la Lach ¿queréis una liga igualdad y buena igualdad? pues ahí tenéis la liga italiana que le guste adelante sexta la Juve con 25 que podríamos decir que estos 6 son los que están ahí en el ramillete de los que se juegan a la liga porque del primero al sexto son 4 puntos y ya séptima séptimo el Milán es verdad que tiene un partido menos que va a jugar contra el Bolonia que va octavo con 18 y para ir al último clásico de la liga italiana la Roma 13 puntos ay ¿a quién se le ocurre echar a Murillo? ahora ha vuelto Ranieri a los banquillos jubilado estaba 71 no han tenido que fichar la Roma porque no saben qué hacer con el descalzaperros que han montado a los dueños por echar a Murillo cuando toda la afición los jugadores todo el mundo estaba con ay amigos a veces ir de listos tiene estas cosas así que duodécima la Roma con 13 a 15 puntos de Champions a 15 puntos de Europa League y y a de Conference League he hecho la cuenta a 2 dramática la temporada de la Roma en fin a mamar merecido en Francia por poner un ejemplo cómo va el PSG tan mal va el PSG claro como en Champions va tan mal el PSG creemos que en Liga puede ir tan mal no 32 puntos en 12 jornadas líder a 6 está el Mónaco el segundo el tercero que sería el último que va a Champions fijo estará está el Marsella a 9 y el Lille va a cuarto que jugaré previa de Champions con 22 esto es un poquito cómo va la Liga la Liga francesa donde el PSG se la volverá a llevar con la gorra y nada por último deciros comentaros la Bundesliga la Liga Alemana donde este año parece que el Bayern de Múnich que el año pasado cedió tras 10-11 ligas seguidas su reinado en Alemania al Bayern Leverkusen y este año parece que vuelve por sus fueros de 33 en juego 11 jornadas pues lleva 29 segundo va el Entrach de Frankfurt sorprendente con 23 21 el Leipzig que está haciendo una Champions catastrófica pero va a tercero cuarto el Leverkusen campeón el año pasado con 20 y el Dortmund subcampeón de Europa con 19 bueno 6 puntos de ventaja digamos que el Bayern de Múnich lo tiene no hecho pero lo tiene bien para ser campeón este año no creemos que se duerma parece que da mejores sensaciones que el año pasado que bueno un poco ahí de descalzaperros en tema de vestuarios etcétera es lo que hay pues nada mañana volveremos estoy intentando Bandurriero está teniendo unos compromisos que no puede venir a ese traigo a Narfi a Tritoni y bueno echamos aquí un rato hablando de lo que ha sido la Champions lo que ha sido la Liga en general tenemos un poco una una tertulia de las que nos gustan claro que sí de fútbol de PSOE de hablar de lo que nos manda y nada por mi parte nada más volvemos mañana mañana viernes a las 11 y esto ha sido en Pelotas muchísimas gracias a todos por seguir el programa y nada nos dejo con Inma en buenas manos en Rapsodia Nocturna para hablar un poco de cine de filosofía un poco Inma hablará un poco como la gente como nosotros os hablamos un poquito así que os quedáis con Inma con Rapsodia Nocturna y mañana más en Pelotas a las 11 de la noche hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!